con ese tema, porque ahora como hace tantos años quiero saludar a alguien que se puso al hombro junto con otras personas, pero ella batalló, batalló, batalló hasta conseguir la ley que tiene que ver con la hepatitis para que las campañas se realicen. En definitiva, para ayudar a salvar personas, aquellas personas que padecen cualquiera de estas enfermedades la pasen un poco mejor. Estoy hablando de Edith Lucía Michelotti. Ella además, ahora ya la saludo y siempre nos recuerda que el día 28 de julio es el día mundial de la hepatitis. Hola Edith, ¿cómo estás? Hola María Arminia, y vos también, sos una seguidora, siempre estás, es una belleza tu trayectoria. Por favor. Ni hablar de cómo cantás, ¿eh? Ah, bueno, este viernes a las 20 estamos empleados de comercio, de paso lo digo. Pero claro, claro, así vamos a estar. Bueno, sería un placer. Edith, contanos un poco sobre lo que insisto, lo visible esta semana es rodeando al Día Mundial de la Hepatitis, pero bueno, ¿en qué situación estamos sobre esto? ¿Se ha avanzado? ¿Ha disminuido la enfermedad? ¿No? Tu punta, como siempre, muy oportuna María Arminia. Ya, estamos en un momento de contradicción absoluta. Vos recordarás que allá por el 2005, todos los que como yo hacíamos un tratamiento contra la hepatitis crónica, fracasábamos, en un porcentaje muy elevado. Así estábamos en el 2005. Vos me preguntás cómo estamos hoy. El 100% casi de las personas que hacen el tratamiento para la hepatitis C se curan. Yo soy una sobreviviente de esa situación. Y, perdón, estamos en invierno. Y después tenemos que para la hepatitis B, eso con respecto a la hepatitis C, podríamos decir que tiene toda persona que se detecta la enfermedad a tiempo, tiene casi el 100% de la cura. Eso pasó en la Argentina a partir del año 2016, que entraron las drogas nuevas. Y con respecto a la hepatitis B, no tenemos la cura, pero sí tenemos, igual que el SIDA, un tratamiento que sostiene durante toda la vida la calidad de salud del enfermo. Por otra parte, tenemos la vacuna gratuita en todo el territorio de la República Argentina para la hepatitis B, sumamente contagiosa por sexo. Y también, igual que la hepatitis B, es tremendamente contagiosa por sexo. Y vos te entras a preguntar si tenemos la vacuna en todo el territorio argentino. ¿Qué nos está faltando? Sigue faltando siempre lo mismo, María Herminia. Falta que la gente sepa. Porque ahora hasta los medicamentos han rebajado de costo para las obras sociales. De manera que tenemos el programa nacional para la gente que no tiene obra social. El programa nacional se hace cargo. Es una maravilla. Tenemos que las obras sociales tienen la medicación para sus afiliados. ¿Y qué tenemos? Tenemos el pueblo, o sea, nosotros, los afiliados, o los que no tienen obra social, que desconocen si tienen hepatitis B o C. ¿Y por qué la desconocen? Porque son enfermedades que no dan síntomas. Son silenciosas. Son silenciosas, silenciosas. ¿Te acordás, María Herminia, que vos estabas en el 2007, cuando inauguramos mi primer libro que se llamaba Enemigos Silenciosos, y que contaba la situación realmente en que nos encontrábamos en la Argentina y en el mundo, en la ignorancia total sobre la existencia de este flagelo mundial? Y ahora resulta que en el mundo... Perdón, Edith, perdón, porque conviene creo a esta altura subrayar que muere gente, muere gente por, bueno, aquí en el mundo, ¿no? Y tenemos la estadística de la Organización Mundial de la Salud, María Herminia, 3.500 personas, mirá, como para anotarlo en todas partes, 3.500 personas por hepatitis B o C crónica mueren en el mundo por día, María Herminia. Sí, sí. Por día, por día. Esto es... Una población, un poblado cercano a nosotros, un poco... Exactamente, datos de la Organización Mundial de la Salud. Esto no es un dato nacional ni un dato de un país. Esto es mundial, la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, en lo local, para no irnos tan lejos, tenemos en la Argentina la Ley 27.675. Hay enfermos que pasaron por esta enfermedad, se curaron de la hepatitis, pero quedaron con secuelas, algunos en diálisis, otros con algún trasplante, otros con alguna prótesis de tráquea, esófago, en fin, efectos secundarios que produjo la enfermedad. Tenemos la pensión no contributiva por ley y la jubilación adelantada por ley. Además, todos los médicos tienen la obligación, por ley, de ofrecerle a su paciente, así sea el oculista o el especialista de piel, ofrecerle al paciente en un estudio la detección de la hepatitis B y la C. Tiene la obligación de hacerlo el médico. En esto te detengo, Edith, en esto te detengo porque no lo recuerdo. Cuando cualquier persona va a la consulta, pública o privada, ¿debiese el médico recordar esto o instarlo a este análisis? Sí. Tiene que pedirle, tiene que sugerirle y explicarle la necesidad de que se haga la detección. Porque si está sano, no tiene ninguna de las dos, sigue feliz por la vida. Y si tiene alguna de las dos, puede seguir feliz por la vida. Claro. Porque la C se cura y la B tiene tratamiento. Claro, claro. Decime, ¿y hay una edad especial para esto? Sí, es la edad que a nosotros nos preocupa, María Herminia. Porque por calendario, el niñito recién nacido sale de la maternidad vacunado en todo el territorio argentino, desde el año 2000. A los 11 años va un refuerzo a aquellos niñitos que han llegado al dispensario, al hospital o a su pediatra. Que eso tiene una duración, teóricamente, según dicen los bioquímicos, de 10 años. Quiere decir que a los 21, a los 20, el joven de allí para arriba, que tiene sexo, a lo mejor sin protección porque tiene una pareja estable, pero que ha resuelto tener sexo tempranamente. Le preguntás si está vacunado, lo hacemos en campaña, y nos miran como bicho raro, María Eugenia. María Herminia, perdón. María Eugenia es la presidenta de HCV Sin Frontera. Sí. Perdón. Para nada. Entonces, vos le preguntás eso en campaña, le preguntás eso en una reunión o en una charla de las tantas que vamos a dar, y le pedimos que levanten la mano los que tienen más de 20, que saben que están vacunados para la hepatitis B. No levanta nadie la mano, querida. Allí es a donde apuntamos. A partir de los 20, y como ahora viste que los viejos vamos a vivir, quién sabe hasta cuándo, digamos que tenemos una edad de arranque y no tenemos una edad de final. De allí a la eternidad, todos cada 10 años tenemos que hacernos un chequeo a ver si tenemos anticuerpo, y si no, directamente vacunarnos. No está de más. Para la hepatitis B. Perfecto. Te hago otra pregunta porque sé que todos los años las campañas tienen distintas formas, organizaciones, inclusive hasta eslogan. ¿Cómo es este año? Este año es ahora o quizás nunca. Medio dramático para que la gente... Lo copiamos de la World Hepatitis Alien que dice ahora o nunca. O sea, nos pareció nunca y le pusimos el quizás. Claro, por las dudas. Sí, sí, sí. Es claro. ¿Y qué van a ser el día o los días previos? Y tenemos unas ideas, unas ideas previas. Porque el Día Mundial de Hepatitis cae domingo, así que lo vamos a pasar por alto con las disculpas correspondientes. Y apuntamos al 31 de julio y logramos el sueño que yo vengo persiguiendo. Es sacar la campaña del centro para empezar a llevarlo un poco a la periferia de la ciudad. Por eso empezamos por el Mercado del Patio. Claro. Allí vamos a estar con una barriada divina en Café Rata y Santa Fe, Mercado del Patio, 31 de julio, de 10 a 14 horas. ¿Y qué tenemos, María Herminia? Detección de hepatitis, vacunación. Y tenemos una jornada bellísima el 26 de julio en la Fundación OSDE, que este año se nos sumó, para que vayamos a dar la capacitación con nuestro queridísimo doctor Hugo Tano, que preparamos más o menos alrededor de 300 alumnos, que están todos anotados. Él los capacita en cuanto a lo que los alumnos tienen que salir al barrio y a la ciudad para dar capacitación al peatón. Y los prepara el doctor, luego yo les explico la forma en que lo tienen que hacer en cuanto a todo lo que le tienen que decir, y luego le entregan un flyer, un boleto, un volante, como vos quieras llamarlo, porque le ponen nombres ingleses a todas las cosas. Entonces, sí, sí. Entonces, la gente se va dándose cuenta que tiene que hablar esto en familia, que hay chicos en la familia, que hay adultos en la familia, que no están vacunados. Porque no puede ser, María Herminia, que cuando tenemos todo a favor, la ley, la cura y el tratamiento y las vacunas, las hepatitis estén aumentando en el mundo. Claro, es inconcebible. Ley, cura y tratamiento y no se usa. Sí, y no se usa. A alguien, a algunos, a algo está pasando. Claro. Esto a alguien le interesa que pase. Bueno, a nosotros nos interesa que no pase. Así es. Entonces, en la campaña se nos han sumado montones de adhesiones y este año se nos sumó alguien, una gente bellísima, no podía estar ausente, la Sociedad Argentina de Hepatólogos. Claro. De hepatología, en realidad. La SAE, Sociedad Argentina de Hepatología. Así que bienvenidos desde este espacio a los que están en contacto directo y que sufren en carne propia esto de que les llegan los pacientes cuando ya no hay más nada que hacer. Claro, claro. Edith, como siempre, un placer conversar con vos, un placer que nos sigas batallando sobre esto, que sigas advirtiendo vos y toda tu gente. Y me quedo con esto, ¿no? Hay ley, cura y tratamiento y tenemos más hepatitis aquí en el mundo. Increíble. Y en Rosario, en la Asociación Hepatitis Rosario, ya ahora tiene personería jurídica. O sea, que somos una entidad jurídica dentro de Rosario, no nos vamos a callar jamás. Esto a mí personalmente me produce mucha satisfacción, María Herminia, porque yo ya tengo muchos años, pero tengo muchos seguidores muy concientizados. Una maravilla. Gracias, gracias por todo este trabajo. Así que seguiremos, seguirá, se seguirá batallando porque hay una meta, es el 2030. Claro. Y en el 2030 no tendría que haber más hepatitis virales crónicas dando vuelta. Pero a este paso me parece que estamos lejos. En este momento estamos retrocediendo. Claro. Así que después del 31 de julio en el Mercado del Patio, vamos a haber hecho un gran avance. Gracias, Edith. Un beso grande. Gracias a vos, como siempre, querida. Hasta muy pronto. Y a seguir cantando. Bueno, gracias. Hemos conversado con Edith Michelotti. Insisto, ella una batalladora. Tuvo la enfermedad, porque a veces también te la contagias por un pinchazo. Cuando Edith, creo que trabajaba en el área de la salud, una cosa por el estilo. Y bueno, y no solamente se quedó en la lucha personal, sino que además, como pudo doblegarla, se puso como un bombero voluntario todo al hombro para que esto, como ella dijo, para que haya ley primero, para que haya tratamiento. Que las obras sociales lo dispongan. Y bueno, ¿y qué nos pasa? No tenemos la información debida, porque si no, esto falta información, falta de educación, falta de conciencia. Y uno ignora lo que no conoce, aunque parezca una verdad de perogrullo. Voy a vos, Nico. Gracias.